Estamos donde otros no lleguen. Somos putaendoinforma.cl, 24 horas tras la noticia. Un peligroso robo de transformadores eléctricos quedó al descubierto durante este fin de semana en el sector de Casablanca. Delincuentes ingresaron a varias parcelas, sacaron los transformadores desde la parte alta de los postes del tendido eléctrico, pero botaron parte del aceite que poseen los transformadores y luego los desarmaron sacando la cantidad de cobre que cada uno de ellos tenía en su interior. A lo menos cuatro parcelas fueron afectadas por este robo, donde se presume que los delincuentes sacaron más de 150 kilos de cobre desde cada uno de los transformadores robados. En el sector de Casablanca la situación es preocupante, ya que solo durante este fin de semana quedó al descubierto este robo que deja en evidencia, como reiterábamos, casi cuatro transformadores que fueron desarmados por completo por antisociales. René González, uno de los administradores de un prego de una parcela en el sector de Casablanca, conversó con putaendoinforma, donde nos muestra en detalles parte de la estructura de este transformador que fue abandonado por los delincuentes que solo se llevaron el cobre que había al interior de dicho transformador. Yo hice ingreso a la parcela y me di cuenta que estaba botada la caja del transformador en el piso. De ahí hice los procedimientos que tenía que hacer, llamé a Carabinero. ¿Para qué ocurre esto por acá? Aquí en esta zona ya habían ocurrido otras veces, pero no se habían dado cuenta. ¿En el municipio cómo lo bajaron de la parte alta? Sacaron los pernos y los botaron, la evidencia está en el piso. Y de ahí mismo procedieron a sacar la especie que era lo que les interesaba a los ladrones. ¿Cómo quedaron con energía para acá ustedes? No, no tenía energía. ¿Estaban simpáticas? Sí, eran cuando usaban la planta, el chancabro de metal que había. ¿Pero cuánto cuesta el transformador más menos? Bueno, ayer conversando con un caballero dijo que estos estaban entre 4 millones y medio, 4 millones de pesos. ¿Tienes idea cuántos kilos de cobre más o menos hay dentro de este barato? Pero si pesa 220 kilos el transformador completo, trae 75 litros de aceite. Pongamos que pese 50 kilos la caja, están llevando como 150 kilos de cobre. Carabineros de Putaendo, la persona del suboficial mayor Pedro Moreno Cruces, dijo que poseen antecedentes que están barajando y trabajando en forma intensa para dar con el paradero de estos delincuentes que durante el fin de semana perpetraron este millonario robo en el sector de Casablanca. Uno de los más peligrosos que tiene que ver con alta energía eléctrica donde estos sujetos, aprovechándose de su experiencia, sacaron estos transformadores para robar todo el cobre que había al interior. Como siempre, en el lugar de la noticia, Putaendo informa, en imágenes. ¿Don Arturo? Ahí se... ¿Cómo está? Un biófono. ¿Lo tiraron o no lo bajaron? Cuidado. Estamos donde otros no lleguen. Somos putaendoinforma.cl, 24 horas tras la noticia.